Vamos a empezar el explorador y lo vamos a hacer con nuestra oración. Así que el día de hoy vamos a estar atentos. Mía nos va a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. ¿De acuerdo? Las dos oraciones lo vamos a hacer juntas. A ver, Mía, te escuchamos, hija. Amén. La tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestros ofensos como también nosotros, pero no nos sorprende. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre. Todavía mía, mía. El Ave María también, hija. Dios te salve. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. Y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús. Vientre, Jesús. Vientre, Jesús. Santa María. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Los pecadores. Los pecadores. Ahora. Ahora. Y en la hora de nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mía. Muy bien, mía. Excelente. Ahora sí. Una vez que ya rezamos nuestra oración. Nos preparamos. Sacamos nuestras cosas para poder trabajar. Vamos a armar un divertido circuito. Mamá ya lo tiene hecho. Lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir pasando nuestras pelotitas por nuestro circuito. Así que quiero que estén muy atentos a la actividad que estamos, que vamos a realizar. Les voy a mostrar el modelo, cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Atentos, atentos a mi pantalla. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Nuestro cuerpo tiene que calentar para poder trabajar. Así que todos nos colocamos de pies, exploradores. Todos, todos, para calentar. Nosotros estamos así. Sí. Mamá está recogiendo y no ha hecho mitad. Mi trabajo de los ejercicios de la psicomotricidad. ¿Ves qué estamos haciendo con la... Con mi hoja de situación? Pero al menos estaba haciendo mi... Muy bien, mía. No te preocupes, mamá. Ahorita lo termina de armar, corazón. ¿Ya? Ahora sí, a ver, vamos a hacer... Lo primero que dice aquí, escuchen, exploradores. Dice la abeja agapita que muevas los brazos como si fueran dos alitas. A ver, movemos los brazos como si fueran dos alitas. Eso, eso. Movemos, movemos los brazos. Movemos, movemos, movemos los brazos como si fueran dos alitas. Muy bien, Zahir. Muy bien, Zahir. A ver, quiero ver a todos. Muy bien, jefe Lía. Muy bien, Rodrigo. Excelente. El conejo Manolo quiere que ruedes por el suelo como un bolo. A ver, vamos a rodar, vamos a rodar. Ay, pero mi amigo Rodrigo... En la cama vas a rodar, mi amigo. Eso, muy bien. Genial. Para todo, dice a ti, ¿eh? Muy bien, Luanita. Muy bien, a ver, estoy viendo. No veo a mi amigo Zahir. Muy bien, Camila. Muy bien, Lía, Dávila. No, muy bien, David. Muy bien, Zahir. Ahí está, muy bien, Mía. Ahora sí, nos paramos de pie. ¿Qué es lo que dice? El burro Pepito te pide que te muevas despacito. Así. Despacito, despacito, despacito. Despacito, nos movemos. Muy despacito. Vamos a darnos una vueltita, pero despacito, despacito. Despacito, eso, despacito, despacito. No nos apresuramos. Despacito, despacito. Movemos nuestras manitos despacito, despacito, despacito. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué dice? Dice el puipo Ramón que gritas como un león. A ver, quiero escuchar esos gritos. A ver. Esos gritos de león. A ver. Fuerte. Muy bien, Camila. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Lía. Muy bien, Lía. Luana, eso. Lía. No te escuchamos, Lía. Haz a caer. Fuerte. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí, quiero que estén atentos. Atentos porque traigo algo para ustedes. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya gritamos como nuestro amigo león. Ahora miren. Vamos a hacer nuestro circuito. ¿En qué consiste el circuito, miren los miradores? No lo tengo. Ah, aquí, ahí, en acá. Yo quiero que estén atentos. Yo quiero que estén atentos y volumen atentos. Así que ahí, entonces, a ver. Tira. Muy bien. A ver, muy bien. Ahora sí, vamos a estar atentos al circuito. Miren, mamá nos va a hacer unos puentecitos con hojas o con cartulina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a coger mi bolita. A ver si ahí tiene acá una bolita. Por ejemplo, una pelotita pequeña. Aquí para que lo puedan ver todos. Ahí tengo una pelotita. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir pasando por todos los puentecitos mi pelotita. ¿De acuerdo? Tenemos que tener de ocho y nueve pelotitas. Vamos. Mis lady, ¿qué pasa si no tengo pelotas? Lo hacemos con colos de papel que también pueden rodar. No, perdón. Lo hacemos rápido para que pueda. Organizarse bonito. Muy bien. Excelente. Ahora sí, a ver. Quiero ver el circuito de cada uno de mis exploradores. Eso, Rodrigo. ¡Eso, Rodrigo! ¿Ya vieron? Muy bien. Vamos, Lian Dávila. Vamos, amigo Lian David. Eso, mi amiga Lía. Ahí tiene todo su circuito ahí. Muy bien. Vamos, Camila. Eso, mía. Muy bien. Cada uno de ustedes lo va a hacer. Cada uno de ustedes. A ver. Muy bien. Voy a ver a mi amigo Rodrigo. A ver. Eso, Rodrigo. Al amarillo. Al amarillo, al amarillo. Verde creo que es, ¿no? Verde. Al anaranjado también. Vamos, vamos, amigo. Uy, se fue por otro lado. Despacito. Ay, nada. Otra vez, otra vez. Nada. Vamos, vamos. Con calma, con calma. Uy, nada. Eso. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Ahora me voy con mi amigo Lian David. Voy a ver a mi amigo Lian David. A ver. Ahí está Lian David. Listo. Vamos. Colocamos las pelotitas. A ver. Vamos. Metemos las pelotitas por cada puentecito que mamá ha elaborado. Eso, eso. Vamos Lian David. Vamos. 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 Eso, eso. Vamos Lian David. Eso. Genial. Muy bien, mi amigo. Sigue, sigue. Mete muchas pelotitas. Muchas pelotitas por todos los puentecitos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Seguimos, Lian David. Seguimos, seguimos. Eso. Ahí mamá también está probando. A ver si le sale. Muy bien. Lian David. Excelente. A ver. Voy a ver a quién más está listo para ir observando. Voy a ver a mi amiga Camila. Sí. 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 Eso, Camila. Muy bien. Vamos, vamos. Uy, nada. Uy, nada. Uy, nada. Ahí está. Uno, uno, uno. Muy bien. Sacamos, sacamos otra vez. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. En el verde. Intentamos en el verde, Camila. A ver. Derecho, derecha. Derecho. Eso, eso. Uy, uy, uy. Vamos, vamos, Camila. Vamos. Eso. Eso. Muy bien. Dos. Dos, 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 dos. Uy, ahí entró el marrón. Muy bien. Uy, casi entra el amarillo. Casi entra el amarillo. Ahí está. Entró el amarillo. Muy bien. Muy bien. Con mucha calma. Uy, excelente. Muy bien. Muy bien, Camila. Excelente. A ver, voy a ver quién más está listo. ¿Quién más está listo? Jefe, Lian, ¿estás listo? Voy a ir con mi amiga Luana. Luego voy con Lian. A ver, Luanita. Vamos, Luanita. Vamos. Eso, eso. Otra pelota, otra pelota. Trae otra. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, Luanita. Eso, corazón. Eso. Y ahí está. La mamá lo va a alejar un poquito, mi amor. Un poquito lo va a alejar. Para que puedas estirar bien el brazo. ¿Ya, hija? Ya. Ahora sí, Luana. Vamos a estirar muy bien nuestros brazos para poder poner las bolitas. Las pelotitas. Eso, Luanita. Vamos, vamos, Luanita. Muy bien, muy bien. Vamos, Luanita. Vamos, corazón. Muy bien. Excelente, corazón. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Excelente. Ahora voy con... ¿Quién más está listo? Ah, me voy con mi amigo Jefe Lian. ¿Estará listo mi amigo Jefe Lian? A ver. Lian Dávila. ¿Dónde está mi amigo Lian Dávila? En el baño. ¡Lian Dávila! Ya, vamos, vamos. Vamos con Lia. Luego viene mi amigo que se ha ido al baño. ¿Ya? Vamos, Lia. Te observo, corazón. Vamos. Eso, Lia. He hecho mucho. Vamos, corazón. A ver, vamos. Eso. Otro, otro. Es loco. Otro. Bien. El otro. Un poco más lejos, fonte. Un poco más lejos. Y ahí. Bien. Muy bien, Lia. Seguimos, seguimos. A la María. A la María. Bien. A la naranja. Ya está. Muy bien, Lia. Excelente. Ah, ya vieron. ¿Qué habilidades tienen cada uno de ustedes? ¡Pelotas! Muy bien, mi amor. Has hecho tus pelotas y te han quedado bonitos. Todos se han metido en todos los puentecitos. A ver, voy a ver a mi amigo Zahir. Zahir. Uy, 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 uy. ¿Está mi amigo Zahir? Ya ahí está. Vamos a ir. Te observo. Ah, Zahir va a hacer ingresar sus carritos. Muy bien. Vamos a ir. A ver. Ingresará, ingresará, ingresará. Uy, tengo la cámara de mi amigo Zahir pausada. Uy, uy, uy. No sé qué ha pasado con Zahir. No, no puedo verlo. Ahora sí, recién, recién. Se activa. Vamos a ir nuevamente, hija. ¡Eso! Por todos, por todos los puentecitos. Muy bien. El otro. Ya, te falta el morado, el morado. ¡Uy, no! No entró. Vamos, vamos. Seguir otra vez. El morado. Ahí no, Lila. ¡Eso! Muy bien. Excelente, corazón. Muy bien. A ver quién más está listo. Muy bien. Camila está haciendo jugar a la mamá también. Excelente. Muy bien. Muy bien. La mamita de Lian Dávila. De Lian Dávila también, miren. Lian David. Ya también están probando. A ver si logra, si logra. Ensestar. Muy bien, Luanita. Muy bien, Lía. Voy a ver a mi amiga Mía ahora. A ver. Vamos, Mía. ¿Cómo está? Luego nos vamos con Lian Dávila, ¿ya? Vamos, Mía. Vamos, Mía. Ah, ya. A ver. Mientras se va preparando Mía, voy a ver a mi amiga Luana. Ahí está, Luana, desde otro enfoque. Muy bien. Excelente. Uy, uy, uy. Nada. ¡Ay, entró el verde! A ver, a ver. Uy, no entró, no entró. Uy, el amarillo. Muy bien, Luana. Voy a ver a Mía. Vamos, Mía. Eso, Mía. Genial. Seguimos, seguimos, Mía. ¿Qué pasa con la entrada? Todavía me lo va a mandar y le envió la foto. Él me dijo, tómame la foto y de ahí te envío. Bien. Vamos, Mía. Vamos. Uy, no entró, no entró, no entró. Eso. Uy, entró por dos, Mía. Por el rojo y por el verde. Vamos, vamos. Seguimos. Uy, sí entró por ahí, por el moradito. Muy bien. Uy, 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 uy. Seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien, Mía. Excelente. Seguimos, seguimos, hija. Muy bien, Mía, excelente. Ahora me voy con mi amigo Lian Dávila. A ver, Lian Dávila, quiero verte. A ver, vamos a ver. Uy. Vamos, vamos. Bien, entró el verde. Excelente. Entró, entró. Muy bien. Uy, se quedó atracada la otra pelota ahí. Por eso no ingresó. Ya está. Muy bien, muy bien, Lian. ¡Vamos, Lian! ¡Más pelotas, más pelotas! ¿Dónde se fue mi amigo Lian? ¿Dónde se fue? Ahí está, ahí está. Se fue a recolectar todas sus pelotas. Muy bien. Vamos, Lian Dávila. Vamos, vamos. Eso, excelente. Muy bien, corazón. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, voy a ver a Rodrigo. Voy a agregar a mi amigo Rodrigo. Ahí está. Muy bien. Los que ya terminaron de insertar todas las pelotitas en sus puentes, de haberlo repetido tres a cuatro veces, nos vamos a trabajar nuestra hojita de aplicación. Muy bien, muy bien. Eso, Mía. Muy bien. Está bonita. Está bonita la actividad, ¿no? Muy bien. Eso. Eso, Lía. Ahí está. Genial. Ahí puedo ver a todos en mi pantallita. Muy bien. Los que ya terminaron, hacemos nuestra hojita de aplicación. Los que no. Ah, Zuluana. Entró por el rosado y se quedó ahí en el amarillo. Muy bien. Repetimos la actividad tres a cuatro veces, mamitas. Si quieren más nuestros pequeños, hay que hacerlo. Los que ya no, hacemos nuestra hojita de aplicación. Muy bien, jefe Lía. Muy bien, Camila. El amigo Zahid se fue a asegurar con su plátano. Muy bien, muy bien. Parriga llena, corazón contento. Si uno se va a ir. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Excelente, excelente. Voy a colocarles una canción para ir escuchando por mientras, esperadores. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. 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 Si tienes miedo, 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 di o no. Si tienes sueño, 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 dormirás. Si tienes sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, 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 dormirás. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Muy bien. Ay, mis, disculpe la hora. Se nos fue la hora haciendo su dinosaurio. Dejar que no se miro. Ya, no se preocupe. Ahí vamos a... Eso, vamos Alejandro. Vamos a continuar con Alejandro, ¿ya? Que mi amigo Alejandro no ha estado ahí. Vamos Alejandro, vamos a insertar todas tus pelotitas. Sí, todas tus pelotitas por los puentecitos que ha hecho mamá. Los demás pequeños vamos terminando nuestra hojita de aplicación, ¿ya? Muy bien. Eso, Alejandro. Vamos, vamos. Muy bien. Alejandro, hay que alejarnos un poquito más ya, mi amor. No hay que hacerlo muy cerca. Muy bien. Eso, eso, eso. Muy bien. Eso, mi amigo Alejandro. Excelente, corazón. Muy bien. Hay que tratar de que se aleje. Hay que tirar la pelota y los puentecitos estén a una distancia, ¿ya? A un metro, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Desde donde estás, Alejandro, tírala de amarillo. Desde donde estás. No te muevas. Desde ahí, tírala de amarillo, mi amor. A tu puentecito amarillo. Muy bien, Lian Dávila. Bien, Luanita. Vamos, vamos, hija. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Excelente. Muy bien, muy bien. Aplode, sí, aplode, sí, aplode, sí, estoy feliz, 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 aclode, sí. ¡Ey, casita, Alejandro! Casita, entro por ahí. Bien, bien. 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 Muy bien, Rodrigo, ya terminó, ya guardó hasta el folder ya. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Aplode, sí, aplode, sí, aplode, sí, estoy feliz, feliz, aplode, sí. Muy bien, Lía. Muy bien, Lía. Muy bien, Mía. Muy bien, mi amigo Yan David. Muy bien, Zahir. Muy bien, Camila. Muy bien, Luana. Muy bien, Mía. Ahora sí, Mía se va a sentar ahí para terminar la parte que le faltó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Camila, muy bien, ¿y en David? ¡Ay, qué bonito hace sus trazos! ¡Miren, qué bonito hace sus trazos! Muy bien, vamos, Mia. Mi amigo Zahir sigue comiendo. Muy bien, excelente, excelente, exploradores. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien, mi amigo Zahir. Muy bien, Liam, David hace... Miren, está concentrado, mi amigo. Veo que está moviendo la boquita ahí, pero está bien enfocado en sus trazos. Muy bien, muy bien. Mi amigo Rodrigo ya terminó, ya. Muy bien, vamos a mandar un corazoncito a mi amigo Rodrigo. ¡Ahí está! Vamos a ver qué otra... ¡Ya acabé, sí! ¿Ya, hija? ¡Ya! Muy bien, Lía, excelente. Voy a mandar, a ver, una estrellita. Voy a mandar una estrellita, ¿ya? ¡Mili! ¿Puedes poner un poco de canción para escuchar? Ya, mi amor, ahorita lo voy a colocar. Ahorita lo voy a colocar. Déjame enviar una estrellita. A mis amigos, ¿ya? Uy, no encuentro la estrellita, no encuentro la estrellita. La estrellita está en la estrellita. Ya conseguí la estrella. Ahí está mi estrella arriba para cada uno de ustedes. Muy bien, excelente. Vamos a colocar una musiquita, como nos dice mi amiga mía. ¿Sí? ¿Médico veterinario al habla? Hola, mi burrito se ha vuelto a enfermar de gripe. Ok, tráigalo a mi consulta y no se preocupe que tiene solución. ¡Bien! Y si es con música, ¡mejor! ¡Bien, Camila! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dado una gorrita gruesa. ¿Una gorrita gruesa? Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele las orejas. El médico le ha dado carave de cereza. Una gorrita gruesa, carave de cereza. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta. El médico le ha dado una bufanda blanca. Una gorrita gruesa, carave de cereza. Una bufanda blanca. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón. El médico le ha dado gotitas de limón. Una gorrita gruesa, carave de cereza. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele las orejas. El médico le ha dado un frasco de pastillas. Una gorrita gruesa, carave de cereza. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Un frasco de pastillas, mi burro enfermo está. Mi burro enfermo está. A Rodrigo también nos mandó una estrellita. A mi burro, a mi burro ya no le duele nada. El médico le ha dado una manzana asada. Una gorrita gruesa, carave de cereza. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Un frasco de pastillas, una manzana asada. Mi burro sano está, mi burro sano está. Si te gustó esta canción, dale al botón. Muy bien. Luli Pample. Un frasco de pastillas, un frasco de pastillas. Un frasco de pastillas. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!